Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos de vuelta ya por fin en nuestra serie de Subnautica Y en el episodio de hoy creo que ya se acerca al final o al menos de esta cueva gigante donde creo que va a acabar la historia Por cierto es el episodio 30, vale, y vamos a ir de nuevo al bioma de magma ya que nos podemos hundir un poquito más a terminar de explorarlo Antes ya de poder abandonar esta cueva, no recuerdo muy bien donde estaba después de tanto tiempo sin jugar Y antes de nada os voy a explicaros los motivos, vale, ya lo sé, a ver, tengo grabado un episodio Stumblock con Minadicto Que al final conseguimos juntarnos de nuevo para poder seguir grabando, vale, y ahí lo expliqué todo un poquito por encima Pero ahora os lo voy a explicar mejor mientras vamos de camino hacia lo rojo, hacia el bioma de lava Básicamente ha sido por falta de mi tiempo, vale, estoy obviamente en Marbella, como muchos ya sabréis, una mudanza Y pues estoy en una localización diferente donde me cuesta mucho grabar, tengo los perros al lado, tengo la habitación Las habitaciones al lado, no puedo hacer mucho ruido, no puedo hacer básicamente nada Y a eso se le junta de que he tenido invitados Ya sabéis, en el último episodio de Subnautica que subí, pues dije que iba a venir un amigo Y estuvo aquí, vale, estuvo aquí, obviamente no grabé Y justo cuando se fue mi amigo vino una familia, amigo de mi padre, a quedarse unos días Y trajeron a un niño, vale, a un hijo, tenían un hijo de 9 o 10 años El cual le gustaban los videojuegos y tuve que estar toda la semana con él Vale, no pude, no pude obviamente poner más grabar con él aquí Y esa es la primera razón Luego, cuando se acabó tuve como medio día libre hasta tener que irme, volverme a Córdoba Sin ordenador y sin nada, hacer unas pequeñas mudanzas, unos pequeños asuntillos Que tenían mis padres por allí Y bueno, os corto un segundito Nos vamos a meter por aquí abajo y ya está Tuve que ir a Montilla y me tiré allí casi otra semana entera Y bueno, deciros que mañana, vale Joder, de veces que digo, vale, por Dios ¡Hala, hala! ¿Esto qué es? A ver si se me va a fundir el coso este Otro dragón ¡Oh! No sé si lo estaréis viendo bien Pero hay como un laberín, un... otra base alienígena Tengo miedo con el dragón Bueno, básicamente eso, que he tenido ocupado No había podido tampoco quedar con mi nadicto para grabar a Stoneblock Y ahora pues creo que estoy... ¿Esto qué es? Ayuda, vuelve Escóndete porque no quiero que me venga el dragón Yo soy lo que buscas Quiero ayudarte, pero si yo no busco nada Déjame Voy a dejaros que le hay lo de abajo Ah, ya se ha ido Pues vaya, qué cutre ¿Este material será diferente? Es que estoy viendo que como salga me voy a quemar y me voy a hacer mucha pupa Vale, no es tanta Vale, pues vamos a cambiarle rápido el traje Venga, por Dios Bueno, no sé si lo he dicho todo, creo que sí Básicamente lo que he dicho fue a Cianita Ya está Cianita creo que es el material rosa Sí Y ya tenemos mucho Básicamente ha sido por falta de tiempo Así que perdonad Y creo que ya voy a volver a poder estar activo Creo que ya no viene más visitas Bueno, sí Mentira Miento, el lunes viene alguien a mi casa Y no sé cuándo será Así que probablemente Estáis también sin vídeo Además de que me va a costar mucho más Tener vídeo diario Como solía hacer normalmente ¿Puedo andar por aquí? No, no Me lo estoy cargando Me va a costar más hacer el vídeo diario Ya que, por ejemplo Sabéis que estoy en Marbella de nuevo Y por ejemplo Los unboxings no los puedo hacer Tampoco he contado con el tiempo necesario Para hacer la review Que ya sabéis que la hago casi todos los meses Y este mes pues ni siquiera Me he podido Me he podido descargar los juegos Los juegos que han dado este mes No he podido ¿Vale? Para que os hagáis una idea De lo que me está pasando más o menos ¿Vale? Y no os preocupéis Que pronto Uy Que se sienta Pronto volveré A la Al vídeo diario O lo intentaré al menos Y deciros también Que he encontrado una plataforma Que se llama Streamcraft Que es para hacer directos Y podría estar bien para Algún vídeo ¿Vale? Estoy de vez en cuando Cuando me pongo a jugar Cuando saco algún ratillo libre De una obra o así En el que no me da tiempo a grabar O no tengo ganas O cualquier cosa Me pongo a jugar a cualquier juego Y me pongo a grabar Os dejaré el link abajo en la descripción Y si me seguís No me digas Que no me he traído las tablillas Por favor que sea morada Por favor que sea morada Por favor Azul Me va a tocar hacer una pequeña búsqueda En internet Vale Vale Pues me acabo de ver un vídeo Rapidito en Youtube Estoy tocando los cables del micrófono Ay Dios mío La que estoy liando Ay Te quedas derecho ya Gracias Y resulta que tengo que cogerla De un lugar Un segundito Tengo que cogerla De un lugar Que nos hemos dejado Justo arriba Pero Que para desprotegerla Necesitaremos Una morada Y no estoy seguro De si tengo moradas O las tengo en casa Como las tenga en casa Verás Tú Así que bueno Voy a ir corriendo Haré un pequeño cortecito Porque creo que ya os he comentado todo Aunque bueno Podría Si Os voy a seguir explicando Básicamente Eso Perdona Que falta de tiempo Visita Y que estaré en Streamcraft Cuando saco algún tiempo libre Y me apetece jugar algún juego Me pongo en directo Por si alguien se gustaría pasar Y si me seguís Podéis Os llega una notificación Cada vez que me pongo en directo Por si alguien me quiere Me quisiera ver O sea Imagínate que estás aburrido en tu casa Y te llega una notificación En el correo Y te dice Xerox está en directo Pues te pasa Si ya está Si te apetece ¿Vale? Así que recordaros Que lo tendréis abajo en la descripción Y también Que vayáis pensando ya Si alguien Ah bueno sí Pararos Pararos Es que tengo muchas cosas que decir Hoy se me van olvidando Otras de las razones ¿Vale? Imaginaros Saco una horilla al día libre ¿Vale? Imaginaros Que un día saco una hora libre ¿Vale? Y digo Pues me voy a poner a grabar Pero no tengo muchas ganas ¿Vale? Bueno Muchas ganas no Simplemente en plan No tengo las ganas Siempre a mi me gusta Grabar con Muchísimas ganas Con muchísimo Muchísima alegría en el cuerpo Para que salgan los vídeos Lo mejor posible ¿Qué pasa? Lo mejor posible ¿Qué pasa? Pues que Imaginaros que saco Lo que os he dicho La hora libre Me estoy bogeando mucho Que saco la hora libre Y me gustaría por ejemplo Jugar algún juego Pues normalmente Si yo estoy en un horario Por así decirlo Normal Donde subo vídeos Todos los días Pues digo Bueno Tengo una hora No me voy a poner a jugar Aunque tenga unas poquitas Menos de ganas Va a ser mejor que grave ¿Qué pasa? Pues que es verano Y en los últimos vídeos Ha habido menos apoyo De lo normal Y esa es otra De las razones principales Si vosotros no estáis Y no vais a ver los vídeos Que en el caso de Charlie Si que está Porque creo que me dejó Los comentarios En casi todos los vídeos Y que lo entiendo Que no es nada malo Que yo entiendo completamente Que no estéis Que estéis de verano Que estéis en vacaciones Lo entiendo perfectamente Y por eso mismo Pues digo Tengo el canal Un poquito abandonado en verano No sé ni siquiera Si seguiré subiendo vídeo diario Que lo dudo En plan En verano Luego supongo que sí Que volveré Y Y eso Que no lo veo necesario Porque no estáis vosotros Tampoco activos Así que Cuando vea que El canal vuelve a tener Actividad ¿Vale? Porque me falta Brian Me falta Deleon Y Charlie Pues supongo que después De dos semanas Sin subir vídeo También se habrá ido Y eso Que pronto empezaremos De nuevo Y espero que estéis todos Y otra cosita Que creo Recuerdo haberlo mencionado Pero no sé si lo terminé De explicar Y son los Unboxing ¿Vale? Lo de las cajas sorpresas Que me traen Las cajas misteriosas Eso Pensad que no lo puedo grabar Porque estoy en una localización nueva Estoy en Marbella Las cajas no me las traen aquí Seguramente Estén allí en Córdoba Haya dos ya incluso Y no las tengo No las tengo aquí Así que no las puedo abrir Tampoco tengo Una mesa blanca Donde grabar el unboxing Y poner todo lo que solía poner Y esa es otra de las razones Y bueno Ahora ya sí que sí Creo que os lo he explicado Básicamente todo Y me faltaría Una cosita Y es que creo Que Bueno Estoy casi seguro De que a Subnautica Le queda muy poco Como cinco episodios O incluso menos Así que tenéis que ir pensando Otro juego Ya sabéis Los que llevéis aquí Desde el principio En tu caso Más que tú Me va a meter un bolazo de fuego Que me voy a quedar ¡Uuuh! ¡Dios! Que viene Déjame En tu caso Charlie Ya lo sabrás Que seguramente Te estarás viendo el vídeo Desde los primeritos Y si no Pues lo comento Yo hice una encuesta Para grabar este juego Y salió Subnautica Barra Subnautica Below Zero Entonces Tengo los dos juegos Empezamos con Subnautica Porque es el primer juego Que sacaron Y ya está finalizado ¿Vale? Porque el Subnautica Below Zero Es más o menos igual Con la diferencia De que estamos en hielo En un planeta De hielo Y aún está en beta Eso quiere decir Bugs Quiere decir Cosas sin terminar Y muchas otras cosas Entonces Antes que nada Quería preguntaros Y asegurarme De que De que serie Queréis que suba Si queréis que sigamos Una vez acabe esto Si queréis que sigamos Con Subnautica Below Zero Si queréis que hagamos Una serie individual De Minecraft Que se suba Cada dos días O algún otro juego Alguna sugerencia O cosas que os gusten Me lo podéis dejar En la descripción Tengo muchísimos Muchísimos juegos Los cuales se podría sacar Una serie Como Pixar Eh Satisfactory Y muchas muchas series Esta también está pendiente De grabar alguna serie Con Minadicto Que ya lo dijimos Porque pronto también Acabará Stoneblock Pero esta creo que Incluso acabará Antes Así que es muy importante Que decidáis Que serie Queréis que suba A mi me gustaría Tengo pensado ya Una serie En plan Una serie De un modpack Bastante guay Que he encontrado Que creo que no va a ser Muy largo De Minecraft Y creo que podría estar Muy chulo Pero lo dejo En vuestras manos Porque igual Los apetece Subnautica Así que Lo dejo En vuestra elección Y ahora si Voy a subir A la que Voy a liar Para salir de aquí De verdad Tío Voy a volver Al submarino Cojo El La tabla morada Y volvemos Bueno Pues hay una mala noticia Y otra buena La mala noticia Es que no nos hemos traído Ninguna tabla La buena Es que se puede construir Muy fácil Se necesitan solo dos diamantes Y un cubito de los verdes Que tenemos sin ningún tipo de problema Me había asustado Porque había pensado Que me iba a tener que ir a Veis Aquí está Me tenía que ir a Tenía que volver a casa Para hacerla Y menos mal que no Porque si no Nos íbamos a hinchar A llorar Puede Que este episodio dure Un poquito más Porque me he tirado Contándoos y explicándoos todo Más o menos 15 minutos Y en 5 Dudo mucho que nos dé tiempo A ir Conseguir la tablita azul Y entrar A todo eso Y me gustaría hacerlo En un solo episodio Si se pudiese Y si no es el caso Pues lo dividiré En dos episodios Así que por si acaso Hago la despedida ahora Bueno no Voy a ir Voy a ir ahí Hago la despedida Aunque igual veis Una despedida A ver Me vuelvo a explicar Porque la estoy liando En plan Por hacer la tontería Básicamente Me voy a despedir Dos veces Voy a hacer una despedida Cuando llegue al minuto 20 Y luego Pues si me meto en el castillo Hago otra despedida En el caso de que salga Un episodio De 40 minutos Lo divido en dos Y en el caso de que salga Uno de 30 Pues lo dejo Con una despedida De por media De por A ver Que me voy a despedir Básicamente dos veces Ya está Voy a decir el saludo De adiós Y luego seguramente Siga el video ¿Vale? En plan Escucharéis la despedida Y luego seguiré hablando Y ya está Ahora nos vemos Porque me enrollo Vamos Más que una persiana Vale Estamos muy cerquita Para los que queráis ver Cuál es la localización De la tablilla azul Básicamente Es esto de aquí Lo que parece Un castillo de lava O algo gigante Un volcán Llamadlo como queráis Justo ahí arriba Debería haber Una entradita Y es que esto Yo no lo vine a explorar Ya está El dragoncito este No lo vine a explorar Porque recordaros Que vinimos a por Cianita Para mejorar esto Y aún no exploramos Si una vez lo hemos mejorado Pues nos hemos metido El tirón para abajo Sin saber que teníamos Que entrar aquí Pero no creo que nos cueste mucho Creo que haya ningún tipo De problema Tampoco sé por dónde Solo se queda por aquí ¿Esto qué es? Uy Que me quemo Se formó en esta Tiene 803.000 años de edad Tócate los pies Otro huevo Me debería de llevar dos Así se pueden reproducir Por si decidimos Subir episodios aleatorios De subnautica Imaginaros que Un día me da por jugar Y hacer Mejorar la base Aunque ya no hayamos Pasado el juego Y yo que sé Tener un Un acuario Para cada raza De bichos No sé Ahí lo dejo Vale Ay Dios La quería para encontrar esto Ay Dios mío Que yo me creía Que era una puertecita Y ya está Y ahí dentro del volcán Una cosa gigante Me creía que iba a ser Una puertecita pequeñita Donde ponía En plan la tabla Y te desbloqueaba otra Pero resulta que no Pues nada Pues vamos para adentro Wow Me encusto Oh si hay aire Menos mal Puedo ir andando Gracias Ay Ostras Me ha asustado mucho Vamos a escanearlo Robot alienígena Es que No sé Qué me ha pasado Tío Que me dejes Tranquilo Toma No sé Por qué Me ha asustado Tantísimo Ah mira Eso se puede romper Con el taladro Cubo de iones Si Con el taladro Pues puedo conseguir Muchos cubos Mirad Un portal He traído cubitos No Pero por suerte Tengo aquí Mi Mi de este Con el taladro Se lo ponemos Y rompemos eso En un pispás Ya está Y si Y he visto unos bichos Que me han dado Un susto muy grande Así que mejor ir con el submarino Se me ha bugueado muchísimo Ajá Puedo reparar Para los que me suben Me bajo otra vez Porque se ha bugueado Esto demasiado A ver Ahí está Ya está Con uno nos basta Se está hundiendo Vale He dicho que con uno Nos basta Ok Pues ya estaría Tenemos un portal Que no sabemos A dónde llega Wow Vamos para adentro ¿Eh? ¡Pah! Tenía que haber guardado antes Por si acaso Ahora no puedo volver Sería muy mío Cinco años más tarde Diez años más tarde Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No recuerdo Este teletransporte Esta base No sé cuál es ¡Ah! Es la primera Estamos de nuevo En la primera base La de la isla Pedazo por razo Me he metido Pues nada Pues vamos de vuelta Otro cinco minutos En el portal Para volver Vale Pues por ahí No hay nada más Así que voy a seguir andando Es que el bicho este Va muy lento El robot Así que vamos andando despacito Mirad Aquí es donde va la tablilla morada Ya está Y supongo que ahí dentro Estará el azul Realmente Si llego a saber Que ahí había un portal Hubiera venido Y hubiera entrado Y del tirón Hubiera vuelto a la base Súper fácil Porque ahora la tenemos A Yo que sé Cien metros No más Podríamos haber ido Y haber vuelto En un Pispas Mira por aquí También se puede entrar Otra vez Ven acércate Que me acerque ¿A dónde? Vete bicho Que me acerque por aquí He salido por aquí Me ha dicho Ven acércate Es que no quiero Que me baje la vida Pues ya está Vamos a terminar De explorar esto A ver si hay algo más Me estoy rascando la oreja Y si no hay nada más Ya tenemos la tabla azul Y ya nos podemos ir Aunque por aquí Tiene que haber algo más seguro Me estoy partiendo las piernas Un poquito de agua también Ya nos estamos quedando Sin agua Por cierto En el submarino Así que habrá que terminar De explorar esto Una vez por todas No me digas Que no tengo más tablillas Tengo Lo puedo construir Puedo construir más Obviamente Pero voy a tener que Volver a la base Bueno Pues mirad chicos Voy a ir despidiendo por aquí El episodio Vale Ya creo que sí Que va a dar para dos episodios más O tres En plan de explorar esta cueva Pero ya he visto Que no voy a poder hacer Un episodio largo Como pensaba Así que Para el siguiente episodio No sé cuándo habré subido este vídeo Pero mañana será Stormblock Y después de Stormblock Vendrá otro episodio Que grabaré ahora ¿Vale? Porque no sé si más tarde Voy a tener tiempo Lo voy a grabar los dos juntitos Así que Me despido Como siempre Muchísimas gracias Un comentario Un like Se agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Y en el siguiente vídeo Exploraremos la La base gigante De abajo del todo Ahí lo dejo Adiós Gracias